Es tan fácil hoy en día hablar de las cosas malas. En México se habla de la corrupción, de la violencia, como lo que le pasó a los 43 parecidos de Ayotzinapa. Tal vez hoy en día lo más difícil es hablar de las cosas buenas, porque aunque es cierto que sí uno debe de estar consciente de lo que está pasando, se consume a uno de todo eso, del hablar y hablar y hablar, sin mirar los paisajes, las familias, las personas trabajadoras, luchonas, día con día, que hacen lo que tienen que hacer para cuidar a sus familias. Por eso es que quise hacer yo esto. Esto es mi ofrenda de amor para México. Soy. Soy lo que dejaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Soy un pueblo escondido en la silla. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra, campesina para su consumo. Frente del frío, en el medio del verano, el amor en los tiempos de poder a mi hermano. Soy el que nace y el día que muere. Los menores, alardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. La cara más bonita que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus manos. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con fríjoles. Soy maradona contra Inglaterra. Anotándote dos goles. Soy el que sostiene mi bandera. La espina dorsal del planeta, en mi cordillera. Soy el que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina. Un pueblo sin pierna, pero que camina. No quiere a su patria, no quiere a su patria, no quiere a su patria. No quiere a su patria, no quiere a su patria. No quiere a su patria. ¿Si? Tengo los ríos, tengo mis nientes para cuando me sonrío, la nieve que masquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña un desierto embriagado con vello de un trago de pulque. Para cantar con los coyotes es todo lo que necesito. Tengo mis sermones respirando azul clarito en la lectura que supoca Soy la muela de mi boca, marcando poca, que le doy yo en sus hogas desmayadas Los versos que grito bajo la noche estrellada, una viña respleta de uva Un caño veral bajo el sol en fuga, soy al mar cariba que vigila las casitas Haciendo recuerdes de agua bendita, el viento que peina en mi camello Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el campo de mi lucha no es artificial Porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor No puedes comprar la sol, no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el sol No puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el sol No puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el sol No puedes cumplir la desigualdad, y al fin, vamos a vivir, vamos a vivir, vamos a vivir, vamos a vivir, no puedes cumplir la desigualdad. Vamos bailando, aquí se respira la lucha 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 ¡Que viva la América! No puedes comprar mi vida A ver si salió